Baby Cariño, no puedo vivir sin tu amor Si tuviera aquellos sueños que tuve ayer Te abrazaría entre tientos de nubes Hasta morir de amor Me siento haciendo... Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Nena, cuando pienso en ti Es todo amor Ay cariño, no puedo vivir sin ti Si tuviera el sol y la luna Lo haría brillar para ti Y te daría el día y la noche Con todo mi amor Me siento haciendo... Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Si tuviera aquellos sueños que tuve ayer Si te abrazaría entre cientos de nubes hasta morir de amor Y me siento haciendo... Haciéndote el amor Haciéndote el amor Haciéndote el amor Me siento haciendo... Haciéndote el amor 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 Gracias por ver el video